¡Hola, hola! ¡Ya estoy aquí, música maestra! Yola Polastri tenía una gran amistad con la reconocida actriz Sonia Oquendo y su esposo Luis Ángel Pinasco. Los tres personajes son reconocidos por su talento, por ello, la noticia de la partida de Yola entristeció a los esposos. Sonia Oquendo y Luis Ángel Pinasco llegaron hasta el velorio de Yola Polastri en la iglesia Nuestra Señora de la Reconciliación en La Molina. Ambos estuvieron por unos minutos, rezaron y se despidieron de su amiga por última vez. Con el rostro desencajado, los esposos prefirieron no declarar a la prensa y buscar a la familia de Yola. Sonia Oquendo y la actriz Evelin Ortiz se hicieron presentes en el velorio para darle el último adiós a Yola Polastri. Por otro lado, el día de hoy, el cuerpo de la animadora fue trasladado a la sede del Ministerio de Cultura y la familia pidió a los fans que no vengan vestidos de negro, ya que Yola amaba los colores. Te desea tu amiga de siempre, Yola Polastri. Este año va a ser mejor que ninguno, porque tú, tú lo vas a hacer. Píntalo lindo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.